La vacuna de Oxford, no hay dudas de que es la que más adelantada está, la del Instituto Jenner. Para que ustedes tengan conocimiento, el Instituto Jenner lleva el nombre de Eduardo Jenner, que fue el que descubrió la vacuna hace muchos años de la viruela. Y es un instituto de un prestigio incalculable. ¿Cómo ese es el proceso? ¿Cómo sigue? ¿Cuánto se tarda? Porque obviamente quizás el mes que viene se empiezan a hacer pruebas, pero eso no significa que ya esté, porque quizás falta todo un año más de pruebas. ¿Cómo es, digamos, el proceso? No, te cuento, Nico. Mirá, de la que yo hablé al principio es la que está más adelantada, es la inglesa. Bien. O sea, la que vos haces alusión es la de Pfizer, que es el laboratorio más poderoso de Estados Unidos, que esa recién se están haciendo pruebas. Mira, le dijeron al primer ministro inglés, te paso estos datos porque son muy interesantes. Le dijeron al primer ministro inglés, nosotros en septiembre, los ingleses, tenemos 500 millones de dosis. Y en fin de año vamos a tener 2.000 millones de dosis. Ahora, ¿por qué? Hay una razón. Han abierto cuatro fábricas que están trabajando las 24 horas en la India, en Noruega, en Suiza y lógicamente en Inglaterra. Por eso te digo de que es la más adelantada porque ya hicieron las pruebas. Yo apuesto, tengo la gran esperanza de que esta va a ser la primera que va a salir. No vamos a tener que esperar tanto tiempo. Estoy muy ilusionado, muy esperanzado con que lo que le dijeron al primer ministro inglés de las 500 millones de dosis en septiembre sea una absoluta realidad. ¿Qué se terminó logrando con la vacuna? Es decir, formar los articuerpos, por cuánto tiempo, digo, es evitar por meses el contagio o es cada un año más o menos como si sería la vacuna antigripal. ¿Por dónde va el tema? Esa misma pregunta le hizo un periodista francés y le contestó el CEO, o sea, no el médico, sino el médico. Le dice, ¿usted cree que nosotros abriríamos cuatro fábricas en el mundo que ya la están produciendo para después tener que tirar toda la producción? Claro. O sea que no, yo creo que están trabajando muy bien. Además una cosa, nos gusten, no nos gusten, son muy serios los ingleses. Lugo Pizzi, buen día. Acá Nicolás, Abigail, te saludamos. ¿Cómo están? El gusto de verlos. Abigail, Nicolás, ¿qué es de su vida? ¿Cómo están? Ya acá andamos trabajando, Hugo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo usted? Claro. Trabajando y trabajando. Realmente, por eso a mí siempre me llama la atención cuando la gente dice que está agobiada, que está desesperada. ¿Algún día piensen, por favor, los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza? O sea, estamos realmente agobiados y con deseos de que esto por lo menos frene para poder dejar de trabajar hasta los fines de semana, ¿no? Tal cual, tal cual, doctor. Sí, el 24.7. Obviamente los médicos son mucho más esenciales que nosotros, así que ni nos podemos quejar. Claro. Doctor, bueno, hablábamos de esta cuestión, ¿no?, de esta cuarentena estricta que se está llevando adelante, que en principio el objetivo era bajar la curva de contagios. Entonces, por lo menos con los médicos que hemos consultado, ¿están conformes y creen que esta fase de la cuarentena actual va a ayudar a eso, a bajar el R a menos de uno? ¿Cómo está viendo usted esta situación, sobre todo en el AMBA, no? Absolutamente. O sea, yo considero que hay dos mapas epidemiológicos en Argentina, uno que es Buenos Aires y Chaco. Sí. Y el resto que está, diríamos, dentro de lo que es el aspecto médico, bastante bien. Sí. La única posibilidad que teníamos para frenar la circulación del virus es lo que se hizo. Claro. O sea, no piensen otra cosa, no crean que es cuestiones de maldad, de estrategias que no corresponden o estrategias antipáticas en absoluto. Entiendan que es un virus impredecible, con una capacidad destructiva enorme y la única herramienta que nosotros teníamos es esa, la cuarentena. Por lo tanto, yo veo y se avizora que está bajando, que se está controlando y hay algo que es muy interesante que Abigail siempre martilla con este tema. La responsabilidad individual. Sí. Sí. Y nosotros apelamos a eso constantemente porque no es únicamente responsabilidad del Estado. Esto es una responsabilidad compartida. La ciudadanía también la tiene que tener. Y todo ese grupo de anticuarentenas, antivacunas, esos que creen que le pasa a los otros o los que se creen invulnerables, realmente en esta circunstancia nos hacen mucho daño. No, pero aparte, Hugo, el gobierno o ustedes mismos, ya sea desde los médicos, epidemiólogos, infectólogos, todos, pueden hacer cualquier cosa, hasta de hecho encontrar la vacuna, ¿no? Como se está trabajando ahora en la Argentina, pero de todas maneras eso no significa que la gente no se siga contagiando. Y ninguno tiene el número sacado de la lotería diciendo que cuando uno se contagia no la va a pasar mal. Qué buena frase. Realmente, eso sí, es real eso. No sabes dónde te puede encontrar. A la vuelta de la esquina te puede encontrar. Es un virus muy traicionero. Y vos sabés de que yo avizoro. Primero, que hay circunstancias que son halagüeñas. O sea, el hecho de que el plasma esté salvando tantas vidas y que inclusive sea reconocido. Por su gran capacidad, haciendo alusión al Nuevo Testamento cristiano, yo creo que mientras tengamos responsabilidad, tengamos el plasma que nos está salvando y se está avizorando en el panorama, la vacuna de Oxford, no hay dudas de que es la que más adelantada está. La del Instituto Jenner, para que ustedes tengan conocimiento, el Instituto Jenner lleva el nombre de Eduardo Jenner, que fue el que descubrió la vacuna hace muchos años de la viruela. Y es un instituto de un prestigio incalculable. Eso está en la Universidad de Oxford, al lado del famoso hospital Winston Churchill. Y resulta ser... Perdón. No, no, doctor. En cuanto a eso, para bajar al llano, para aquellos que nos están mirando, ¿cómo son? Usted decía que es la más seria, o por lo menos la que mejor se está desarrollando hasta el momento. De hecho, la idea es hacer pruebas en Argentina. ¿Cómo ese es el proceso? ¿Cómo sigue? ¿Cuánto se tarda? Porque, obviamente, quizás el mes que viene se empiezan a hacer pruebas, pero eso no significa que ya esté, porque quizás falta todo un año más de pruebas. ¿Cómo es, digamos, el proceso? No, te cuento, Nico. Mirá, de la que yo hablé, al principio, es la que está más adelantada, es la inglesa. Bien. O sea, la que vos haces alusión es la de Pfizer, que es el laboratorio más poderoso de Estados Unidos, que esa recién se están haciendo pruebas. Mira, le dijeron al primer ministro inglés, te paso estos datos porque son muy interesantes, le dijeron al primer ministro inglés, nosotros en septiembre, los ingleses, tenemos 500 millones de dosis, y en fin de año vamos a tener 2.000 millones de dosis. Ahora, ¿por qué? Hay una razón. Han abierto cuatro fábricas que están trabajando las 24 horas en la India, en Noruega, en Suiza y, lógicamente, en Inglaterra. Por eso te digo de que es la más adelantada, porque ya hicieron las pruebas. Hicieron las pruebas en Sudáfrica e hicieron las pruebas en tres ciudades brasileñas. Salvador de Bahía, San Pablo y Río de Janeiro, que están muy comprometidas. Para hacer la prueba final, hacía falta que esté un lugar donde el virus circule y circule rápido, y por eso se eligió eso. Por lo tanto, yo apuesto, tengo la gran esperanza de que esta va a ser la primera que va a salir. La otra, a la cual vos te referías, la de Pfizer, que está en colaboración con un instituto, Biotech, ese está haciéndose las pruebas que se le pidió a Argentina, que no deje de ser un orgullo que nos hayan pedido a nosotros que se hagan las pruebas, y se va a hacer en el hospital militar pruebas de voluntarios sanos. ¿Qué significa hacer la prueba? Porque todo el mundo te pregunta. Hacer la prueba significa saber si la vacuna que yo voy a utilizar en el futuro tiene la capacidad de provocar la presencia de anticuerpos en la persona que no lo tiene. Entonces, el voluntario llega, le ponen la vacuna, a la semana le ven si tiene anticuerpos, si no tiene anticuerpos, y así sucesivamente, hasta que dan el visto bueno. Ahora, de las 100 que están en carrera, y esto es importante, son 100, 100 institutos de investigación que están haciendo la vacuna, está la desesperación por el prestigio y el impacto en las finanzas de estos países que realmente no dejan de estar constantemente investigando. Y además hubo, también hay que decir, más allá de la esperanza y obviamente todo lo que significa encontrar la vacuna en cuanto a lo profesional, y también a lo económico de los países, la ansiedad que tenemos nosotros de que llegue la vacuna, de saber si van a cubrir la labor social, la prepaga, cuánto va a salir, si está al alcance de la persona que la tiene que comprar, o sea, también nosotros estamos como imponiendo un poco de ansiedad, ¿no? Mira, Abigail, en casos de pandemia el gobierno se hace cargo de todo, pero te quiero contar una anécdota que es muy ilustrativa. En la epidemia anterior, el H1N1, nosotros estábamos con el doctor Ríos y el doctor Pons en el Malbran, y de presidencia vino una orden de hacer una vacuna en Concepción del Uruguay en una fábrica de vacunas para aves. Entonces el gobernador de Entre Ríos de ese momento inmediatamente abrió las puertas, venía todo de presidencia y empezamos a hacer todos los convenios, firmas y demás. Hacía ocho días que estábamos evaluando cómo empezamos, ocho días, y entraron en el Concierto Nacional cinco vacunas. Esto lo viví personalmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir de que no vamos a tener que esperar tanto tiempo. Estoy muy ilusionado, muy esperanzado con que lo que le dijeron al primer ministro inglés de las 500 millones de dosis en septiembre sea una absoluta realidad. Ahora, claro, doctor, yo me quedo con eso que usted dice, con esta vacuna, la inglesa, o por lo menos la que se está trabajando allí. Y esos resultados que se han hecho en distintas partes del mundo, ¿fueron positivos? Y el tema, no sé qué se terminó logrando con la vacuna, es decir, formar los articuerpos, por cuánto tiempo, digo, es evitar por meses el contagio, o es cada un año, más o menos como si sería la vacuna antigripal, ¿por dónde va el tema? Esa misma pregunta la hizo un periodista francés, qué interesante lo tuyo. Ah, lo trajimos, ahora lo tenemos acá. Mariana, me voy a Francia. Lo tenemos acá. La hizo un periodista francés y le contestó el CEO, o sea, no el médico, sino el de... Le dice, ¿usted cree que nosotros abriríamos cuatro fábricas en el mundo que ya la están produciendo para después tener que tirar toda la producción? Claro. O sea, que no, yo creo que están trabajando muy bien. Además, una cosa, nos gusten, no nos gusten, son muy serios los ingleses. Y el Instituto Jenner de Oxford es una seguridad absoluta. Y además hay una serie de connotaciones en el mundo que han sucedido hasta roces diplomáticos. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, que Estados Unidos había puesto mil millones de dólares en la vacuna inglesa y puso mil millones de dólares en Francia, en el Instituto Sanofi. Entonces, el director del Instituto Sanofi salió a la prensa y les dijo que las primeras dosis iban a ser para Estados Unidos. Escuchen esto. Al día siguiente, el presidente francés, por cadena, dijo, Francia es el ejemplo en el mundo de igualdad, fraternidad y libertad. Las vacunas que salgan de Sanofi iban a ser para todo el mundo. Claro. Bien. O sea, hay conceptos y conceptos. O sea, por lo tanto, esto es muy importante a tener en cuenta. Nadie va a negar algo. Además, no van a ser caras, chicos. O sea, lo que es si uno hace la evaluación, o sea, en la inglesa hablaban de ocho dólares más o menos. Por vacuna. Sí, 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 más o menos cada uno. Pero ustedes saben que el asunto es así. Cuando empieza la fabricación a gran escala, esos ocho dólares inmediatamente se transforman en muchos menos. Pero no nos preocupemos por eso. Preocupemos no por alentar a toda esta gente que con esfuerzos ingentes, con solidaridad, dedicación, amor al prójimo y demás, lo está logrando y tenemos que apostar. Lo vamos a sortear. Pero también debo advertirles y debo decirles, especialmente para los que no se cuidan y demás, que este tipo de circunstancias en el mundo no va a ser la última. Ya se están avizorando una serie de virus nuevos, el G4, que es un desprendimiento del H1N1. El calentamiento global y el efecto invernadero ha traído enfermedades rarísimas que nosotros no teníamos. Y el ser humano que está agrediendo a la naturaleza de una manera increíble hace que los animales pierdan el nicho ecológico, salgan como los murciélagos, los zorros y nos contaminen a nosotros. Y van a ver ustedes que en este momento China tiene en cuarentena dos provincias, la provincia de Ibei y la provincia de Shandong, con ese. Que tienen un problema con un virus porcino que no saben para dónde correr. Por lo tanto, una serie de connotaciones del mundo de la epidemiología que vamos a tener que aprender. Y acá viene lo más importante. Vamos a tener que aprender a adquirir y guardar para siempre los hábitos saludables. Por lo tanto, si ustedes ven dentro de un año que alguien circula por la calle con barbijo, es porque también adquirió, como aprendió a toser en el pliegue del codo, cuidarse. En Asia usted mira, ustedes son periodistas, miran una imagen de Asia, no únicamente los trasplantados y no únicamente los inmunodeprimidos andan con barbijo. Y otra cosa, Nicolás, los barbijos nos han permitido que bajen notablemente las patologías de invierno. Fíjate vos qué, bronquiolitis, casi nada. Neumonía, casi nada. Bronquitis, casi nada. ¿Qué significa eso? Es una muy buena barrera. Tal cual. La realidad, valor tan necesario. Y el compromiso de mostrarte la diario. Contra viento y marea sin los arietes. Haciendo que se respete a pesar de los aprietes. Es el medio que nunca dejó liberado el predio con sus trabajadores firmes ante el asedio. Con su dueño atrás la reja por orden del que persigue. Que resistió la entrega, que no se rollo y sigue sin dar al poder lo que el poder pide. Y la gente lo hizo, canal de noticias líder. El medio sobrevive como sobrevive el pueblo. Por más que se lo ataque con recetas sin remedio. C5N, la realidad al mando. La que no se negocie y vamos a seguir mostrando.